Hoy te vamos a enseñar el criterio de divisibilidad del 6. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Un criterio de divisibilidad es una regla que permite determinar si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar una división. Recordemos que un número es divisible por otro cuando al realizar la división entre ellos obtenemos un número entero y el resto es cero. Por ejemplo, si realizamos la división 12 dividido 6 obtenemos como resultado 2 y el resto es cero. En este caso 12 es divisible por 6. Para que un número sea divisible por 6 debe ser un número que esté en la tabla del 6 o dicho de otra manera tiene que ser un múltiplo de 6. Por ejemplo, 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. son todos múltiplos de 6. Si dividimos cualquiera de estos números entre 6 siempre obtenemos como resultado un número entero y como resto cero. Por eso decimos que estos números son divisibles por 6. Viendo estos números podemos sacar varias conclusiones. La primera es que todos estos números, además de ser divisibles por 6, también son divisibles por 2. Recordemos que un número es divisible por 2 cuando termina en 2, 4, 6, 8 o 0. Y podemos ver que todos estos números terminan en 2, 4, 6, 8 o 0. La segunda conclusión es que todos estos números también son divisibles por 3. Recordemos que un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Por ejemplo, si tomamos el 18 y sumamos sus cifras, vemos que 1 más 8 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Si tomamos otro número, por ejemplo el 24, y sumamos sus cifras, vemos que 2 más 4 es igual a 6 y 6 también es múltiplo de 3. Entonces podemos afirmar que un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Por ejemplo, para saber si 48 es divisible por 6, tenemos que ver si es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿48 es divisible por 2? Como su última cifra es 8, que es un número par, entonces 48 sí es divisible por 2. ¿48 es divisible por 3? Si sumamos sus cifras, 4 más 8 nos da 12, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 48 sí es divisible por 3. Como 48 es divisible por 2 y por 3 a la vez, entonces 48 sí es divisible por 6. Veamos otro ejemplo. ¿780 es divisible por 6? Para responder a esta pregunta, tenemos que ver si 780 es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿780 es divisible por 2? Como su última cifra es 0, que es un número par, entonces 780 sí es divisible por 2. ¿780 es divisible por 3? Si sumamos sus cifras, 7 más 8 más 0 nos da 15, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 780 sí es divisible por 3. Como 780 es divisible por 2 y por 3 a la vez, entonces 780 sí es divisible por 6. ¿682 es divisible por 6? Veamos si este número es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿682 es divisible por 2? Como su última cifra es 2, que es un número par, entonces 682 sí es divisible por 2. ¿682 es divisible por 3? Si sumamos sus cifras, 6 más 8 más 2 nos da 16, que no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 682 no es divisible por 3. Como 682 es divisible por 2, pero no es divisible por 3, entonces 682 no es divisible por 6. ¿171 es divisible por 6? Veamos si este número es divisible por 2 y por 3 a la vez. ¿171 es divisible por 2? Como su última cifra es 1, que es un número impar, entonces 171 no es divisible por 2. Como 171 no es divisible por 2, ya podemos afirmar que no es divisible por 6. Veamos si se entendió. Pausa el video para responder las preguntas. Cuando se acabe el tiempo, te mostraremos la solución. ¿96 es divisible por 6? Al terminar en cifra par, 96 sí es divisible por 2. Y si sumamos sus cifras, 9 más 6 nos da 15, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 96 también es divisible por 3. Como 96 es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces 96 sí es divisible por 6. ¿783 es divisible por 6? Como termina en 3, que es una cifra impar, 783 no es divisible por 2. Como 783 no es divisible por 2, ya podemos afirmar que no es divisible por 6. ¿434 es divisible por 6? Al terminar en cifra par, 434 sí es divisible por 2. Y si sumamos sus cifras, 4 más 3 más 4 nos da 11, que no es múltiplo de 3. Por lo tanto, 434 no es divisible por 3. Como 434 es divisible por 2, pero no es divisible por 3, entonces no es divisible por 6. ¿684 es divisible por 6? Al terminar en cifra par, 684 sí es divisible por 2. Y si sumamos sus cifras, 6 más 8 más 4 nos da 18, que es un múltiplo de 3. Por lo tanto, 684 sí es divisible por 3. Como 684 es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo, entonces sí es divisible por 6. Si querés ver otro vídeo sobre este tema, hace clic por acá. Si querés ver un vídeo genial, hace clic por ahí. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita, haciendo clic acá.